Un patrimonio de los arrieros de Siloé por el barrio Belisario. ¿Qué vamos, Momo? ¿A trabajar, no? El nuevo Momo. Este es Momo y los arrieros acá en Siloé. Hoy 4 de noviembre, hoy 22. Al fondo, el cable operando normalmente. Energía normal a las 4 horas de la mañana. Hoy, viernes 4 de noviembre.